Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café con vos. Es café con vos. Gracias amigos por continuar con nosotros acá en Café con Voz. El saborcito de estar informado. Vamos a abrir las llamadas telefónicas. Así que ya comenzó a llover. Ya está lloviendo nuevamente acá en la zona en la que estamos nosotros. Así que hay que tener cuidado con la lluvia. Si está viviendo acá usted en Miami, en Miami Day, en el condado de Brower. En las zonas en las que se ha informado de inundaciones. Y situaciones complejas para circular. Es mejor evitarlo. Es mejor evitarlo. Ayer Estados Unidos anunció una seguidia de sanciones en contra de 300 personas y entidades. tanto en Rusia como fuera de sus fronteras incluidas en esas sanciones empresas chinas acusadas de vender chips a Moscú que utilizan para la fabricación de armamento empleado en la guerra contra Ucrania me dirán ustedes, ajá y que con eso tiene un gran impacto lo que ha pasado tiene un gran impacto lo que ha pasado Nacho Montes, póngame por favor en X el mensaje de de un periodista que le da seguimiento el tema de los si está en ya se lo voy a mandar por acá no se preocupe esto demuestra el impacto que tiene una decisión de este tamaño cuando cuando se quiere realmente impactar si se quiere realmente demostrar cómo se le da un golpe a la dictadura rusa el dólar y la bolsa de valores rusa tuvieron un cortocircuito a partir de las sanciones que aprobó Estados Unidos en contra de Rusia ayer y lo hizo Estados Unidos solamente ahora antes de que comenzara una reunión del G7 del grupo de los 7 el anuncio que afecta a entes e individuos de Asia el Medio Oriente Europa África Asia Central y el Caribe solo se produjo una hora antes de la reunión del grupo de los 7 en Italia en la que la guerra en Ucrania será uno de los temas centrales veamos el impacto que ha tenido esta decisión de Estados Unidos con las sanciones de Rusia caída histórica en el rublo la moneda rusa el rublo a la mitad de su valor a raíz de las nuevas sanciones de Occidente pasó de 90 rublos por cada dólar a 200 rublos por cada dólar en asunto de horas los bancos rusos venden cada dólar a 50 rublos o mejor dicho compran cada dólar compran cada dólar los bancos rusos compran cada dólar a 50 rublos y lo venden a 4 veces ese valor de acuerdo al medio ruso Izvestia oiga bien dice el comunicado que algunas entidades financieras ya han comenzado a revisar el coste de las divisas en las casas de cambio por ejemplo en Norvig Bank vendían dólares euros y libras por 200 rublos y compraban por 50 lo que les estoy diciendo el tipo de cambio del dólar también aumentó considerablemente en otras organizaciones financieras hasta 99 rublos para un dólar estadounidense en el National Standard hasta 99 rublos para un estadounidense en el National Standard hasta 110 en el Banco de Asia y el Pacífico y hasta 120 rublos en el Cifra Bank ya hay colas en algunas oficinas de cambio ¿por qué les menciono esto? ¿y por qué es importante acercarlo a la realidad? póngame por favor el video donde el hijo de los dictadores Laureano Ortega está ya en Rusia hablando del fin del dólar piensen ustedes lo que son las tapas ¿no? como decimos popularmente este tipo dice se va a acabar el dólar los BRICS vienen a acabar con el dólar y esta acción de Occidente encabezada por Estados Unidos hace que se sacuda de manera fuerte y de manera casi 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 escalofriante la bolsa de valores en Rusia y todo el mundo diga esperate un momentito suave suave ah es que no es tan sencillo como decir el dólar se acaba en unos meses y en un nuevo mundo y el orden multipolar y el orden el nuevo el nuevo orden internacional por el amor de Dios no es tan sencillo como lo dice este macaco vamos bueno nosotros creemos que el dominio del imperio del dólar va a finalizar es una tendencia que es hasta natural de cierta forma al ver el desarrollo y el avance de las nuevas economías emergentes y nosotros estamos promoviendo en ese sentido los créditos los financiamientos con Rusia con China en yuanes en rublos de manera que se puedan fortalecer estas divisas a nivel mundial y que no dependamos únicamente de una moneda de un sistema que tristemente ha sido utilizado para el chantaje y el terrorismo económico por Estados Unidos y sus aliados europeos Rusia lo vive diariamente Nicaragua lo vive diariamente Venezuela Cuba nuestros países hermanos en Latinoamérica que sufrimos esos embates de la ilegalidad de Estados Unidos y estamos convencidos que la hegemonía del dólar es algo que va a tener su fin pronto y eso que esta acción de occidente no ha llegado a cerrar en algún momento lo que se llama el swift bancario si se cerrase el swift bancario no hay forma de transar internacionalmente esto que lo hicieron desde ayer imagínense de 99 rublos que es como supuestamente doña Díquel es la moneda en la que van a estar transando con Rusia yuanes rublos Nicaragua el BRIC o los BRICS entonces uno dice esas monedas deberían de estar sólidas y ni siquiera mosquearse como decimos popularmente ante una sacudilla de este tipo pero no 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 es tan sencillo como decir el dólar se va a ir y nosotros vamos a permanecer no es tan sencillo como eso vean este terremoto financiero terremoto financiero de 99 dólares de 99 rublos a 200 rublos por cada dólar que le parece entonces cuando vienen estos embustes es tan fácil de desenmascararlos es tan fácil de demostrarles que la moneda que prevalece en el mundo es el dólar porque no se puede acabar porque lo quieren un par de de dictador suelo que tienen aire faraónico y que creen que pueden cambiar el mundo porque se les ocurrió no es tan sencillo y a propósito de eso añadí que hoy es 13 de junio un día como hoy se estaba probando en Nicaragua el tema del canal se acuerdan y cuando hablaron de eso bueno venía una de las iba a superar iba a ser la octava maravilla del mundo la novela bueno no se y en que quedó todo eso en nada entonces cuando ustedes escuchen estas mamarrachadas del macaco laureano dense cuenta que no es otra cosa que humo humo y más humo y debe ser humo marihuana añadí que para hablar de esta manera pues uno debe estar me parece en un estado un estado somnoliento un tanto extasiado un tanto fuera de de la realidad hablando del 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 dólar de una manera tan pero tan ligera que la realidad te golpea tan pronto que te dice hey deja de hablar estupideces deja de hablar tonterías boberías y deja de tratar de verle la cara de tonto a la gente habrá habrá uno que otro que le crea si hay más de uno dos tres idiotas que pueden creer lo que dice laureano pero la realidad es que no es tan sencillo no es tan sencillo el dólar va a prevalecer el dólar va a resistir el dólar va a permanecer como la moneda más fuerte así los BRIC aprueben esto aquello lo otro ese no es el mundo no funciona como ellos quisieran porque si el mundo no funcionara como ellos quisieran entonces los países que implementan sus políticas económicas y su visión económica socialista por decirlo de alguna manera serían los más prósperos del planeta doña Dic y que es lo que ha provocado el socialismo o me van a decir ustedes por ejemplo van a decir no pero mira China es que China no es un país socialista China es una de las economías más capitalistas que hay en el mundo tranza 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 vende 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 es una dictadura a lo interno pero es mercado libre hacia afuera así de sencillo entonces los países que han seguido la línea y han agarrado vara del socialismo vean Venezuela lo que ha pasado con Venezuela Cuba ni se diga se caen los edificios con el viento ya vamos a ver algo de Cuba que les va a dar risa y algunos les va a dar rabia también pero es tan sencillo desmontarles el discurso y la mejor pregunta que uno se hace es hombre y si esos países son prósperos son los mejores son el paraíso porque la gente emigra para los Estados Unidos incluyendo a los seguidores de esos regímenes es tan sencillo como eso el que me responda sin repetir estupideces como Lora le dé lenguada podemos discutirlo y abiertamente y sin problema pero porque vienen aquí y no se van para Cuba porque vienen aquí y no se van para Venezuela porque vienen aquí y no se van para Rusia porque vienen aquí y no se van para China porque vienen aquí y no se van para Irán o para Corea del Norte el sapo que me responda a eso sesudamente es que ya sesudamente estoy pidiéndole mucho sí, sí, sí es que ya sí, sí, sí no hay es que sesudamente les estoy dando al sapo fanático les estoy dando la oportunidad de la duda de que tienen sesos no tienen y si los tienen están atrofiados o no los usan los tienen de adorno pero bueno resumen la respuesta vino demasiado rápido la respuesta al fin del dólar a ese discurso mentiroso vino demasiado rápido una seguida de sanciones leo nuevamente la información para que ustedes vean Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra más de 300 personas y entidades tanto en Rusia como fuera de su frontera incluida empresas chinas acusadas de vender chips a Moscú que se utilizan en fabricación de armamento empleado en la guerra de Ucrania el anuncio que afecta a entes individuos de Asia Oriente Medio Europa África y el Caribe se produjo antes de que inicie la cumbre del G7 en Italia en la cual la guerra de Ucrania será uno de los temas centrales en uno de sus comunicados la Secretaría del Tesoro Janet Yellen consideró que estas sanciones dejan a la economía rusa aún más desesperada para acceder al mundo exterior en el centro de las nuevas medidas se encuentra una expansión de las llamadas sanciones secundarias que otorgan a Estados Unidos la capacidad de incluir en una lista negra a cualquier entidad que realice negocios con entes rusos previamente sancionados la imposición de Estados Unidos con el aval de la Unión Europea y los siete países más poderosos del mundo se da justo cuando Rusia pretende liderar junto a China la iniciativa BRICS que busca desdolarizar la economía mundial el Departamento del Tesoro también implementó restricciones contra la bolsa de valores en Moscú con el fin de evitar que inversiones extranjeras apoyen financieramente a las empresas rusas del sector de defensa asimismo las sanciones afectan a varias empresas chinas a las que Washington acusa de vender chips a Rusia y de ayudar al Kremlin a acceder a equipos militares críticos para la guerra en Ucrania como drones y láseres ¿qué les parece? entonces la respuesta vino doña Dickel amigos que nos ven demasiado rápido demasiado rápido demasiado rápido para que vean como así como hace 11 años nos vendieron el humo del canal el bluff del canal y a donde quedó estos tapazos del macaco Laureano Ortega Murillo no claro es que esa marihuana ese consumo de marihuana que los mantiene mantiene fuera de sí definitivamente los mantiene alterados en la realidad para que crean que lo que ven en su los diablos azules que ven eso es la realidad y no es así ah no estará aguantando a Asesínica es cosa seria es cosa seria siganle dando me gusta al programa gracias por sus me gusta gracias por su super chat lo que nos han enviado hasta ahora y gracias a ustedes que se van a a sumar también a enviar lo más super chat en lo que queda o en lo que resta del programa vamos a vamos a añadir que vamos a llamadas telefónicas para que nuestros amigos tengan la oportunidad si tengan la oportunidad de realizar su llamada estoy aquí pero estoy buscando lo que pasa es que recuerda que este teléfono